No, no, no. Esta es la historia real de la procesión de muertos. Historia real. Tengo 90 años. Soy español. Pero desde los 90s vivo en Argentina. Vine solo, escapando de la muerte. Así como lo escuchan. Nací en Galicia, en un pueblo del interior rodeado de frondosos bosques. Era una casa de campo, alejada de todo y de todos, sin electricidad ni gas. Recuerdo una infancia llena de privaciones, sin embargo, también recuerdo disfrutar mucho las tardes, corriendo en el verde campo, jugando entre los árboles y perdiéndome en el bosque. Las noches eran un poco más tenebrosas, iluminados con velas y antorchas y alguna lámpara a querosén. Siendo hijo único, cenábamos algún animal que cazaba a mi padre. Yo ayudaba a mi madre a lavar la vajilla y bien temprano, a eso de las nueve y media de la noche, todos estábamos en la cama, porque a las cuatro mi padre nos levantaba para desayunar y salir a trabajar. El trabajo infantil parecía no ser explotación, por lo menos en los años 30 de Galicia. Yo con ocho años trabajaba ocho horas por día, asistiendo a mi padre en las tareas de campo. Recuerdo perfectamente que tenía total libertad para después de trabajar, de 5 a 7 de la tarde, ir a jugar al bosque. No había otros niños en la zona y tampoco teníamos muchos vecinos. La casa más cercana estaba a cuatro kilómetros y allí vivía un hombre muy extraño. Extremadamente delgado, calvo y encorvado, y muy alto, con unas uñas largas y amarillas, en las manos y en los pies, porque siempre estaba descalzo. Yo tenía prohibido hablar con él y si se me acercaba, sabía que tenía que gritar, no sabía por qué, hasta que ocurrió lo que les voy a relatar. Una tarde de verano llegué al límite del bosque. Una antigua parroquia que estaba abandonada y destruida, ventanales rotos y puertas de madera salidas de sus bisagras. Extrañas aves de rapiña llevaban los cadáveres de pequeños animales a desmembrarlos y comerlos allí. Sabía que ese era mi límite. No podía ir más lejos que la parroquia, así que, ya cayendo la noche, regresé a casa. Cenamos, como todas las noches, y nos fuimos a dormir. Alrededor de la medianoche me desperté. Un olor a cera de vela inundaba mis narices y la habitación de madera de nuestra humilde casa. Mis padres dormían, así que no quise despertarlos y decidí hacer otra de las cosas que tenía prohibido. Abrir la puerta principal y salir al aljibe del cual podíamos sacar agua fresca. Tenía mucha sed y era verano. Abrí la puerta sin hacer ruido. Quité el candado y salí con el balde de chapa para cargar agua. La noche estaba rara. Muchísima humedad, calor y niebla. Una espesa niebla que cubría todo. Desde nuestra casa podíamos observar el bosque cubierto de árboles. No bien di unos pasos y antes de llegar al aljibe noté luces que empezaban a moverse por entre los árboles. No podía ver bien, pero eran muchas. Además, la niebla dificultaba todo. Me quedé petrificado. Les juro que no podía moverme. Del bosque comenzaron a salir unos extraños seres con túnicas y capuchas negras que sostenían antorchas encendidas con un fuego dorado y sostenían cruces enormes hechas en madera. Podía haber decenas de luces uno atrás del otro. La fila de integrantes de esa macabra procesión era interminable. Pude contar rápidamente setenta u ochenta antorchas y más también. Se acercaban a paso lento pero firme y murmuraban una especie de oración o mantra. Cuando ya estaban cerca de mí, pude notar que los seres no dejaban ver su rostro y que no tenían pies. Flotaban en el aire y la niebla. Sin embargo, quien estaba primero en la fila y llevaba la cruz más grande, que dicho sea de paso, tenía un cráneo perforado en cuatro costados en el centro de la cruz. Sí tenía pies y eran los pies con uñas que pude reconocer. Se quitó la capucha y resultó ser el extraño vecino que me miró y al llegar a estar parado frente a mí, se quitó la capucha y me quiso entregar la antorcha. Justo cuando estaba por tomarla, un disparo. Mi padre se había despertado y desde la puerta de casa efectuó un tiro al cielo para asustarlos. Tomátela. Tomátela, loco de mierda. Le hablaba al hombre. Andate de acá, hijo de puta. Dejalo a mi hijo. Me llamaba la atención de que mi padre solo le hablaba a él, mientras el resto de los cientos de humanoides encapuchados comenzaron a abrirse de la fila y fueron directo a rodear a mi padre, que, insisto, no los veía. Yo no podía hablar. Mi papá se acercó a mí, escoltado por estos verdugos flotantes. Increpó al hombre y le quitó con fuerza la antorcha y también la cruz, que la estrelló contra el piso, aplastando el cráneo que unía las maderas. Tomátela si no querés que te mate. Le dijo. Vos ya estás muerto. Le contestó el hombre. Que se dio media vuelta y salió corriendo hacia el bosque, mientras los cientos de encapuchados se dispersaron por la niebla y también se fueron en distintas direcciones por el bosque. Inmediatamente entramos a la casa, mientras mi madre se encargó de poner doble candado. Luego de retarme y cachetearme con mano abierta, mi padre me prohibió volver a salir de noche. Los días fueron pasando y la salud de mi papá empezó a deteriorarse. La noche comía cada vez más, pero estaba cada vez más flaco, tanto que había perdido 30 kilos en dos meses. Era un esqueleto. Tosía y casi no podía caminar. Sin embargo, cada noche, mi papá salía de la casa entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Decía que tenía que hacer cosas. Mi mamá, preocupada, se la pasaba rezando hasta que él volvía. Y cada vez estaba peor. Los doctores de la ciudad de Galicia lo venían a revisar y luego de recetarle todo tipo de medicinas, nos habían pedido que rezáramos, que era lo último que quedaba. La mañana del martes 5 de octubre de 1940, mi padre amaneció muerto en su cama. Su rostro estaba tan flaco que su piel, retraída, estaba pegada al cráneo y dejaba expuestos sus ojos y sus encías. Era un esqueleto vestido. Lo enterraron en el cementerio local. Presenciando el responso a metros nuestros, estaba el vecino extraño. Detrás de un árbol, con sombrero negro y un habano, esperó que la última palada de tierra cayera sobre el féretro para apagar el cigarrillo, ponerse el sombrero, darse media vuelta e irse caminando entre los árboles del cementerio. Cuando cumplí 20 años, mi madre me llamó y me dijo, tengo que contarte la verdad. La noche en la que tu padre echó al vecino, firmó su sentencia de muerte. Yo también vi a esos encapuchados, pero tu papá no los veía. Vos también los viste, porque fuiste bautizado por error, con el óleo de los difuntos. El sacerdote se equivocó, y por eso vos pudiste verlos. Era la santa compañía. Las almas de todos los muertos de Galicia salen a buscar más difuntos. El vecino ya estaba muerto, por eso llevaba la cruz y el cráneo. Pero al entablar contacto con tu padre, cambió su lugar, y los muertos los vinieron a buscar a él. Tu papá salió decenas de madrugadas a encabezar la peregrinación de las almas en pena, buscando a alguien que tomara su cruz, pero no encontró a nadie, porque todos aquí conocen la historia. Por eso murió solo. Tu padre te salvó la vida, porque la santa compañía te vino a buscar a vos, hijo. Esa fue la última noche que viví en Galicia. Con mi madre nos mudamos a Barcelona, y ella vivió hasta sus 90 años. Cuando murió, me vine a Argentina, y hoy que llegué a su edad, quería contarles esta historia, porque no sé cuánto tiempo más me queda antes que la santa compañía me venga a buscar para que les entregue la cruz y el cráneo que junté del piso aquella madrugada de verano y guardo aún conmigo como un amuleto. Esta historia es real. En aquel entonces yo debía tener 10, 11 o 12 años, y cierta noche que pasábamos por aquí, íbamos a casa, con mi abuela y un pariente. Pues al llegar a esta altura de la curva, vimos unas luces que se metían por ese camino, un caminito que hay ahí, y se asustaron. Yo no sabía lo que era, y nos echaron a correr, y empujándome, y tapándome la cabeza, la cara, para que no viera, y yo intentando ver, y vámonos, ay Dios mío, Jesús, hay los difuntos, hay no sé qué, y no le di mucha importancia, pero no sabía lo que era. Generalmente no se les suele ver el rostro, van con una capucha, hábitos hasta el suelo. Algunos lo describen que van descalzos. También suelen observar que van llevando un velorio, aunque antiguamente las primeras descripciones hablaban de luces tenues, y generalmente entre 6 y 12 personas, aunque a veces inclusive se han dado casos de 40, 50, y hasta indescriptibles, es decir, para innumerables, que no se podrían numerar. La Santa Compaña se presenta no siempre de la misma manera. La más típica, la más habitual, es de una procesión, la mayoría de las veces en hilera, de personas a las que nunca se les ve la cara, con la excepción de la persona viva que acompaña al séquito, y parece como si fueran flotando, es decir, los testigos que yo he podido entrevistar, no le ven nunca los pies, y parece como si se fueran deslizando. La Santa Compaña, dependiendo de la región, presenta unas características propias, así por ejemplo, la zona de Galicia, suele estar precedida por una persona viva, que lleva una cruz de gran tamaño, y un caldero con agua bendita. Después suele estar el primer espíritu, que se caracteriza por ser más grande que el resto, al que le llaman la estia, y posteriormente suele haber una pequeña procesión, entre 6 a 30 fantasmas, dependiendo de las circunstancias. A veces solo se ve como sombra, no se puede ni siquiera visualizar absolutamente la forma de esa comitiva, de esa procesión de supuestas almas en pena, y únicamente lo que se ven son esas lucecitas y sonidos, a veces pueden ser sonidos de cadenas que se arrastran. Gracias. 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 Gracias.